¿Cuáles son las personas con discapacidad? Y por supuesto se trabaja en la participación plena, con los mismos derechos hacia las otras personas de la sociedad. Exactamente. Hoy tenés vos, por un lado, la Convención Internacional. Un gran proceso, si podemos llamarlo, revolucionario fue que el Código Civil y Comercial, que se aprobó en el 2015, tomó parte de la Convención. Fundamentalmente todo lo que es el tema del artículo 12 de la Convención, donde se habla de la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es lo que engloba todo esto que estuvimos charlando. Es una persona que tiene que tener la misma capacidad de definición, la misma capacidad, el mismo espacio educativo, el mismo espacio... Todos los derechos del gano. Pero, ojo, tenemos que empezar a modificar nuestras prácticas. ¿Qué significa modificar nuestras prácticas? Yo soy arquitecto, tengo que pensar que cuando construyo algo, por ahí va a pasar. Personas obesas, personas que... Cuando yo construyo, si yo soy docente, tengo que tener los elementos de estrategias de aprendizaje para distintas situaciones. Tienen que haber los apoyos y ajustes necesarios para personas que tienen baja visión. Yo la vez pasada hablaba con el doctor Pavón, que está ahí en la biblioteca de ilusiones, que tiene problemas de baja visión. Él se recibió de abogado. Y me estuvo contando todas las penurias que él sufrió. Una persona que tiene baja visión, no tiene un problema ni intelectual ni nada por el tiempo. Bueno, justamente en el canal está Patricia Baruti, que trabaja mucho en ese sentido, que tiene una labor muy importante, ¿no? Exacto, exacto. En defensa de todas estas cosas que la sociedad le debe a un sector. Exacto. Es decir, tenemos que empezar a meternos en la cabeza de que la diversidad existe. Correcto, claro. Es decir, si vos te ponés a pensar en los procesos de urbanización de hace pilas de años, ¿qué se construían? Se construían ciudades para una persona estándar de 1,85 metros, 80 kilos de peso, que camina a 5,5 kilómetros por hora, y es capaz de mover todos los instrumentos que tengan. Ese era el, digamos, por dar, te digo porque lo leí en un libro, escrito por una arquitecta, la arquitecta Coriat, que la verdad que tiene un libro espectacular. Entonces construíamos una ciudad para una persona estándar, una persona estándar que no existe. Entonces, modificar nuestras prácticas significa eso. Modificar nuestras prácticas significa que yo como padre tengo que modificar mis tácticas con mi hijo Inésio. Yo hoy con mi hijo hablo de todo, le cuento todo. Yo no estoy pensando que él a lo mejor no me entiende, pero yo hablo de todo con él. Y él, inclusive, ha logrado que él hoy esté más interesado en muchas cosas. Él empieza a mirar algo y dice, ¿para qué es eso? ¿Y qué es eso? ¡Qué bueno! Entonces, te das cuenta que cuando vos te liberás de prejuicios, y te liberás de una serie de cuestiones de discriminación e indiferencia, y lo más complicado acá en este caso es la indiferencia, porque la indiferencia directamente para vos, aquella persona no existe. A propósito de la antigüedad, los grandes monumentos que se hacían en aquellas épocas contenían inmensas escaleras con centenares de escalones que, por ejemplo, no serían absolutamente, para tener en cuenta, ningún tipo de discapacidad prácticamente. Exacto. ¿Y por qué insistir en todo esto? ¿Por qué insistir en que la tendencia del crecimiento de la población con discapacidad es cada vez mayor? Claro. ¿Por qué? Hay mejores diagnósticos. Antes vos, vos calculá que... Pero en la gestación se puede establecer algún tipo de discapacidad. En el caso de síndrome de Down, sí. ¿Por ejemplo? Sí. Yo he escuchado relatos de familiares que en el momento del parto se enteró que el chico tenía síndrome de Down y se le vino un tsunami encima que arrasó con todo. Ha pasado. Padres que han tenido situaciones, por ejemplo, que a lo mejor estaban en Buenos Aires y salían con el auto por la autopista a 150 sin saber qué hacer. Entonces, esto te demuestra un poco que el tema de la información siempre va a ser poca. Pero hay que trabajar fuerte en eso, en lo que es la información, en lo que es el acceso a la información fundamentalmente. Y cuando nosotros hablamos a quién va dirigido, también estamos hablando de los médicos, estamos hablando de los... Porque en las universidades, tenemos más de 55 o 57 universidades en el país, debe haber dos que dan algo de discapacidad. Y te hablo de la facultad de Derecho. Yo he escuchado en la jornada de judicialización de Apadea en Buenos Aires que un juez que fue, se tomó el trabajo de ir, un juez penal de la Nación, que dijo, los abogados no tenemos mucho conocimiento de discapacidad. Claro. Lo que nos tienen que defender hoy, imagínate. Sí. Entonces, bueno, sumarle a eso, la arquitectura, la vez pasada me encantó que ahí en el Cresta, la Universidad de Mar del Plata, la Facultad de Arquitectura, esté hablando de accesibilidad. Claro, correcto. O fíjate que todo... Sí, hoy se ven más rampas, se ven más baratas, se ven muchos baños para personas con distintas capacidades. ¿Hay, de todos modos, todavía una especie de discriminación sobre la discapacidad en algún caso? La discriminación existe y existirá siempre. Porque es parte de... Nosotros tenemos adentro un pequeño, no sé cómo decirte, un pequeño caníbal, que depende de las circunstancias, aparece. En general no estamos preparados para el diferente. Sí. Y no te hablo únicamente de discapacidad, te hablo del gordo, te hablo de la persona con, digamos, con exceso de peso, te hablo de la persona enana, te hablo de la persona... Es decir, cualquiera... Hasta el anciano, por más normal que sea, oficialmente... Hasta el anciano, exacto. Es decir, estas cuestiones, estas actitudes que hablamos ahí, están presentes en todos nosotros, en toda la sociedad y en todo el mundo, no solamente acá. El tema es que no dejar que eso aparezca y prevalezca, digamos. Porque de alguna manera vos decís, bueno, el prejuicio es fenómeno, todos tenemos un prejuicio. Ahora, cuando ese prejuicio está acompañado de bronca y odio, ya entramos en un campo del estereotipo, ya que es mucho más complicado, ¿no? Y entramos en el campo de la discriminación también, que se pone complicada la situación. Y cuando hay crisis, cuando hay crisis, la xenofobia y todos los temas de discriminación, todos los temas de prejuicios se magnifican. Claro. Hablabas recién de bronca, de odio, me voy a la vereda enfrente, a la vereda del amor. Por ejemplo, los chicos da un son muy cariñosos, son muy afectuosos. Lo he comprobado muchas veces. Cómo abrazan, cómo besan, cómo se quedan pegados. Sí, sí, sí. ¿Por qué será eso? ¿Tiene alguna explicación? O sea, se lo preguntaría a un psicólogo o a un médico especializado, pero se lo estoy preguntando a alguien que lee mucho sobre el tema, ¿no? Sí, por ahí, sí. Yo no entro mucho a leer sobre el tema que concierne a los médicos, concierne a los psicólogos. Es decir, la idea nuestra como grupo siempre es darle una mirada más integral a la discapacidad. Correcto, sí, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de discapacidad pensamos que, pensamos en, como es, en rampas, pensamos en bastones, pensamos en esas cuestiones. Cuando en realidad la discapacidad es mirada de una manera más integral, tiene muchos componentes. Y cuando hablamos de accesibilidad, la accesibilidad no es solamente para la parte motora. Está la accesibilidad para, digamos, todo lo que es accesibilidad actitudinal, accesibilidad metodológica, accesibilidad, es decir, todo lo que hoy vos ves como tecnología de información y capacitación. Esos son todos elementos que tienen que ver con la accesibilidad. Hoy vos tenés aplicaciones en los teléfonos celulares para personas con discapacidad, con baja visión, que les permite comunicarse de la misma manera que vos vas a un país y usás como traductor. Bueno, hoy existen aplicaciones, hoy existen programas, digamos, programas, software en internet, que son espectaculares para las personas con discapacidad mental, por ejemplo. Yo tengo, yo lo veo a mi hijo manejarse con la computadora y me quedo asombrado. Yo digo, qué lástima que no tenemos nosotros acá la posibilidad de por ahí tener un lugar para poder orientarlo desde chiquito, obviamente. Hoy Ignacio perdió todos los trenes que hay, pero bueno, hay que pensar en los que se vienen. Todo lo que es la estimulación temprana en todas las discapacidades es fundamental. Hay un trabajo muy importante de la biblioteca de ilusiones acá, ¿no? Sí, la biblioteca de ilusiones está haciendo mucho con el tema de la enseñanza. Ellos trabajan mucho con la educación también, con el tema de los cursos de braille y toda otra cuestión que tiene que ver con el tema de baja visión. Y yo realmente cuando lo escuchaba a este chico Pavón, digo, pero ¿cómo no podemos cambiar esto? En realidad podemos cambiar. Lo que pasa es que es un proceso lento, no es un cambio que... El cambio siempre es difícil. ¿Por qué? Porque atrás del cambio viene la resistencia al cambio. Seguro. Y una vez que uno... Lo que pasa es que uno hay que usar estrategia. Y nosotros estamos convencidos, ya siempre lo hablamos con Andrea y con todos los integrantes del grupo. Para nosotros el camino es la educación, es la formación, es la actualización. Y por eso armamos el programa de capacitación continua. Ese programa vamos a hablar en un ratito, porque por ahí aparece Andrea. Pero si no aparece, es riquísimo lo que estamos... Lo que al menos yo estoy escuchando de tu experiencia, ¿no? Siempre hay una discusión con respecto al discapacitado o a la persona con capacidades especiales o con capacidades diferentes. Siempre fue ese tipo de tratamiento discutido. ¿Qué es lo correcto ahora? Es un gran tema. Porque hubo distintos cambios, ¿no? Es un gran tema. Somos lo que decimos en general, a veces se dice por ahí, ¿no? Y entramos de nuevo en el campo de la desinformación. Bien, claro. La desinformación y el desconocimiento. Sí. Después recordarme por si me voy. Hay tres profesionales muy interesantes que han hecho investigación. Una es Liliana Pantano, que es la actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. Blanca Núñez, una psicóloga que ha trabajado más de 30 años con familiares con personas con discapacidad. Y Alicia Arenasa. Ellos hicieron el trabajo en el 2012 y dijeron, ¿cuáles son los problemas más importantes de las familias? Y ellos ahí volvieron a confirmar de que la información, la desinformación es uno de los problemas más importantes. Y me habías preguntado sobre... Sobre el concepto... Ah, el concepto. El rótulo, digamos. Las palabras. El rótulo social. Usamos muchas palabras para tratar de disminuir ese escosor que tenemos cuando a veces hablamos. Hoy ha habido un avance muy importante. Es un poco temor, porque por ahí es que no conoce, teme hablar mal, o ofender, o molestar. El tema es muy simple. El tema es muy simple. Volver a entender que son personas. Sí. Entonces, nada más. Son personas con discapacidad. Son personas con una discapacidad motora. Son personas con una discapacidad visual. Porque el hecho de que vos lo consideres personas, estás considerando derechos. Entonces, ahí juntas las dos cosas. Por ahí el término discapacitado se usa mucho. Pero yo creo que la lucha de la Convención y de la Organización Mundial de la Salud aconseja utilizar el término personas con discapacidad. Inclusive, hay muchas guías de buenas prácticas dirigidas a los medios de discusión masiva, justamente como para ayudar a utilizar la terminología correcta. Agustín, ¿me acuerdo a un acontecimiento que fue un poco...? Pero, volviendo a lo que me decías, como decía Costanzo Orváis, una psicopedagoga que vino acá en Tres Arroyo, que es excelente. Ella decía, en tono cocoso, ¿no? Ella dice que las personas con necesidades especiales, ella dice, especiales son las pizzas. Las pizzas, decía. Y capacidades diferentes. Dice, capacidades diferentes tiene un barril de 200 litros y una botella de un litro. O sea, tomándolo como una... Pero bueno, no es el mayor problema. Digamos, lo correcto sería persona con discapacidad. Me estaba acordando de un acontecimiento que también marcó una especie de bisagra en la sociedad presagorriense cuando fue el esfuerzo que ustedes hicieron, junto a otras instituciones, para traer a los murciélagos este equipo de fútbol de no videntes que compitió con personas videntes a las cuales le colocaban un antifaz para que advirtieran o comprendieran o vivieran la experiencia de no ver. Hoy yo recuerdo esa experiencia y todavía me emociona. 3.500 personas en el gigante huracán no es fácil de contar. Seguro, claro. Y bueno, ¿cuál era el lema nuestro en ese caso? Era, hacía una sociedad más inclusiva. Y el otro tema era ponerse en el lugar del otro. Correcto. Entonces, los equipos que se formaban, ¿qué es lo que hacíamos? Se vendaban los ojos para que estén en las mismas condiciones y sentir realmente lo que siente el otro. Y yo creo que eso fue un espectáculo impresionante porque calcula que durante toda la mañana estuvieron los chicos de las escuelas secundarias, formaban equipos, jugaban 10 minutos. Lo que hicieron los murciélagos, que recordemos, es la selección mundial de fútbol de ciegos, que hace poco creo que salieron subcampeón del mundo. Realmente un espectáculo. Creo que fue un espectáculo, yo hasta ahora me arriesgaría a decir, uno de los espectáculos más populares que hubo en el desarrollo porque realmente ver 3.500 personas... Además de la repercusión que dejó la sociedad. Bueno, en realidad nosotros apuntamos a esas 3 o 4 cosas cuando hacemos nuestras actividades. Apuntamos a la educación, apuntamos a la sensibilización de la sociedad y a brindar información. Después hay otras cuestiones que también siempre estamos considerando. Lo hemos charlado con el intendente ya en 3 o 4 oportunidades. La verdad que hemos tenido muy buenas charlas, hemos hecho propuestas. Nosotros siempre apuntamos también a que se jerarquice el área de discapacidad, a que sea una dirección. Carlos siempre nos dijo, bueno, vamos a hacer lo posible. Este año no, probablemente el año que viene. Pero siempre estamos en tratar de jerarquizar por ahí todo lo que es el área de discapacidad y empezar a, digamos, a capacitar al mejor nivel a las personas que integran esa dirección. Se habla, según algunas encuestas, que el 13% de los argentinos tienen algún tipo de discapacidades o limitaciones. ¿Ustedes les consta todo eso? Vamos a basarnos en información oficial, digamos, porque hasta que no se haga el censo del 2020 calculo que no vamos a tener una nueva actualización. Ese es un censo del 2010, me parece. Estamos hablando del censo del 2010 e inclusive estamos hablando de información del... Cuando hablamos de discapacidad a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud habla del 15% de la población mundial. O sea, el 15% estás hablando de, no sé, arriba de 400 millones de personas con discapacidad. Cuando en el 2001 se hizo, 2012 se hizo el censo nacional de población y vivienda, de ahí se sacó muestra y se hizo la encuesta nacional de discapacidad. Ahí se dio un valor del 7,2% aproximadamente. Y después, en el 2010, se hizo considerando el tema este de limitación permanente. Porque no es fácil hacer estadística en el tema de discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando yo considero que una persona tiene una discapacidad. Exactamente. No es una situación muy fácil. Inclusive para el INDEX es una cuestión que ellos siempre, permanentemente están discutiendo. ¿Cómo consideran? Entonces, en este caso dijeron, bueno, vamos a censar a las personas que tienen limitación permanente en el ver, escuchar, tomar, agarrar, caminar, etcétera, etcétera. Y vamos a considerar eso. Bueno, ahí salió más o menos en un, casi un 13% a nivel país. Es decir, pasamos de 2.300.000 a 5.700.000 aproximadamente. Y ese mismo valor es lo que nosotros llevamos a Tres Arroyos o a los partidos vecinos. Aproximadamente el 12-13%. Esa es la estadística que hay hoy. Pero una cuestión que nosotros también siempre lo ponemos en consideración es que lamentablemente en nuestro país el tema de estadística... Yo trabajé en estadística agropecuaria durante mis últimos 10 años y te puedo asegurar que tenemos una falencia en estadística en todos los aspectos. ¿Y cuál es la limitante de esto? Que nosotros no podemos hacer proyectos porque no sabemos con qué cifras trabajar. Y eso es bravo para un país. Y nos falta tanta educación que voy a poner un poco un dedo en la llaga, ¿no? Muchas veces uno observa algunas cuestiones que merecen un análisis crudo de la situación. Pero lo vamos a desarrollar después de este corte comercial. De acuerdo. Y recibimos a una nueva invitada. Gracias.